bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo John Wick el juego parece interesante tenía ganas de verlo así que vamos a darle vale una partida nueva y un segundo vamos a ver me mola como se está viendo el fondo digo en serio o sea me mola vamos a dejarlo a 90 85 ahora sí ahora vamos a comenzar una partida nueva hostia no agente agente sí sí lo otro ya veremos cómo va no John fucking wick indeed he's quite the imposition is he not surely you must have known our disappearance would not go unnoticed I'm sure I assumed your high table would try put up a contract since someone's sniffing around and then think they disperse the devil I presume our present location is not on any maps none nobody knows about this place that's probably why your friends started searching at Edgar Wu's place in Chinatown mister who is in your employee it was he ran everything south of 14 made no secret of our relationship no he was proud of it I honestly believed that X you were a fiction a myth to keep the stuff in line I worked hard on that staying out of sight until you decided to kidnap us yeah until then you have a higher purpose and that purpose requires certain theatrics I always did enjoy a little theater data vale interesante la vez que juega este juego con lo cual vale vale vamos mover vale vale perfecto gracias tenais por la información amigo vale vale estamos viendo un tío aquí podríamos matarlo Pero Si andamos Nos escuchará Pregunto Andar es uno Ah, tenemos uno con cuatro Aquí es uno con seis Seguridad, defenderse Automática, vale, pero podemos hacer algo Disparar, probabilidad de impacto 80, lanzar arma Hostia, ya, pero ¿Cómo conseguimos Disparar 1,5, lanzar arma 1,2 Pero esto, joder, es que no sé Cómo hacerlo, tío, para que no nos Nos mate, vale Vale, nos quedan Vale Ya Vale, vale, vale Vale, pero Claro, no podemos porque no estamos aún cerca Impacto 100% Tardaremos 1,5 Él se va a girar En 0,2 Bueno, vamos a probar A ver qué pasa, ¿no? Lol Se lo ha cargado Que se lo ha cargado, loco Me ha molado, ¿eh? Me ha molado Vale, vale, vale Me está molando el juego Mola mucho el rollo que tiene Mola mucho lo que pasa Que me lia un poquito Hemos cambiado un arma Y creo que es la mejor la nuestra ¿No? Claro Esto es la personalizada Por favor Pues está bien Ah, vale, vale, vale O sea, yo me puedo mover Y el juego se pausa Si Si veo un enemigo Ah, lol Qué bueno Vale Y si nos escondemos ¿Nos habrá visto? No, no nos ha visto Ahí Ahora sí podemos Dispararlo Lo mataremos Vale, interesante Todo está súper interesante Vale Y nos movemos Lol Y ya está Ha caído Qué rápido caen, tío Salida bloqueada Vale, vale, vale Vale, vale Está interesante el juego Me gusta, eh Ahí viene un nombre, tío Ahí viene un nombre Nos vamos a meter aquí Nos metemos No, 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 no Hay un problema Que si disparamos a este río Tenemos a este también Vale, vale Es John Wick En fin, tío En fin, estoy flipando Estoy flipando Me gusta el juego, eh Tiene su puntito ¿Podemos entrar? No, no se puede entrar Vale Salida cancelada Con lo cual Tenemos que ir por el otro lado Vale Estoy como a caer De ese No así con las piernas Jeje Vale, vamos a ir por aquí Es curioso el juego No sé, me mola Pues entonces No tengo ni idea De dónde tengo que ir Pues claro La salida Anda Vale, me mola Lol Toma ya Me mola Me mola, me mola Perfecto Vale, pues no sé Para dónde hay que ir Así que vamos a Porque ponía que la salida Estaba bloqueada Entonces No, no está bloqueada, tío No está bloqueada, tío Ponía bloqueada Desde luego Lo juro, eh Que yo le ponía bloqueada En fin Vale, vamos a continuar Hostia Que se mantiene la salud Y la munición Vale Nos toca el siguiente punto Vale Y este hombre que pasa Es un matón Si nos acercamos despacio Vale Vale, 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 vale Amigo Vale Perfecto Podemos tirar al suelo Podemos Pues empujar Hostia Hostia Que se ha liado Se ha liado Disparale Corre Uh Se lo baja, tío Dios Vale, vale, vale Vale Hemos podido Vale Con la salud Baja Pero hemos podido Venga Al estilo Fortnite Vale Perfecto Perfecto Me ha gustado, tío Me ha gustado, en serio Es un detalle O sea Oh oh Si es que solo Gasta dos balas, tío O sea Se los carga de dos tiros Me está apuntando ya Vale Ha fallado las dos Y yo he fallado una Perdona ¿Sigueis en pie? Vale Estás fallando demasiado Vale Recargar No tengo munición Qué bien, tío Bueno Pues recogemos una automática Aquí que hay, ¿no? A ver Recoger Vale Pues vamos a tener que ir con las armas de ellos Porque si estamos sin munición No es plan Vale Aquí tenemos una de 10 Joder 10 municiones O sea Guay 10 balas Vale Ah, que negro Por aquí ¿En serio? Entonces la salida está allí Madre mía Pero si es que estoy súper empanado ¿Eh? ¿En serio? Este pasado lo que empecé una hora Para pasarme un mapa En fin Vale Vamos por aquí Me gusta el juego, ¿eh? Lo veo súper entretenido Ah, vale, vale, vale Vale, perfecto Eso ya me lo imagino Lo veo súper entretenido La verdad ¿Perdón? ¿De dónde iba ese? Que no No sé Es que no sé dónde iba La verdad No sé Vale Pues nos vamos, ¿no? Y nos queda menos para llegar al hombre ese Vale Vale, vamos a ver Tenemos el arma de antes Vale Los amigos llevan un arma distinta Y se... Vale, vale, vale Perfecto El problema Podemos entrar ahí dentro Vale 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 Vale, sí Eso está entretenido El agacharse, digo Vale Me gustaría A ver si hay algo más por aquí Eh, antes de hacer nada Eh, la cámara La cámara Vale, ahí está Eh, matón Bueno Pues si es un matón Que venga hacia mí ¿No? Que venga Ahí lo... Le matamos aquí Hola Perdón Me ha impactado Me ha impactado las dos Y ha fallado ¿Me lo explicas? Es que no... No lo pillo O sea... No consigo... Pillarlo Lol Genial, tío Eh... Vale Vale Es que me ha dado O sea... A ver cómo lo explico Tenemos que entrar Lo sé Pero antes quiero cotillar Cómo está El patio Vale A ver la cámara La podemos poner De alguna manera Bueno De alguna manera Sí ¿Podemos entrar por aquí ya? Oh, oh Vale Perdón Tío Pero es que me ha aparecido Varios Eh... No Eh... No, 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 no Sí Esto Aquí Vale Eh... Véntete Madre mía La he liado, eh La he liado La he liado Tú Vale Pilla el arma Eh... Sí Cógela Vale Vale Ya Lo he visto 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 Ahí está El pavo Hemos fallado, eh Impacto Perfecto Dispara Perfecto Vale Creo que va a salir Alguien por... No No sé por dónde Recogemos el arma Concéntrate Por favor Sí, por ahí sale ¿No? No Sí, lo que pasa es que no podemos ver Pero vale, sí, ha salido por ahí Ha tenido que salir por ahí Vaya Vamos a ver si vemos algo Justo Aquí está Derribar No Vale, ahí Madre mía Y sale otro más Creo, eh Vale, vamos a girar la cámara Vale, no sale nadie Perfecto Vale, vamos para atrás Quiero entrar por la puerta Ah, que se ha levantado Vale Lo siento, amigo Espérate Que es que aquí la peña Va saliendo Como por su casa No lo entiendo Yo me estoy quedando sin munición No sé Aquí la gente Que dejen de salir, por favor Vale, vamos a entrar ¿Quién queda aquí dentro? Ya nadie, ¿no? Porque claro Habéis salido todos Ah, aquí viene otro tío Que es que He fallado He fallado Pues vete Vale Me quedan Tres balas Tres Pilleteras balas A perder el tiempo Vale, ahí lo tenemos Golpear Golpear Vale Al pavo Vale Bueno, algo es algo Impacto No, no, no Coge el arma Ah, pero este no tiene Vale, pues este le golpeamos Vale, golpear Perfecto Vale, es más rentable Y cuando se acerquen Golpearles Vale Que si les disparas Porque vamos Si no tienen armas Son matones Como este Fijaros en este O sea Que vamos a hacerle Ahora le damos un golpecito Un golpecito Que lo deja Tonto Vale, creo que nos podemos ir ya, ¿no? Hemos hecho todo Yo creo que he cumplido Vale, vamos a ir aquí A este punto Vale, ahora sí Me mola, me mola Pobrecita Vale, nos podemos ir, ¿no? Ahora sí Vale Yo creo que a lo mejor La misión es simplemente Superarla sin más Quiero decir Coges y vas del punto A al B De igual que mates O que no No lo sé No lo sé A lo mejor la idea Es pasar por lo más No sé, rápido, ¿no? Tú tienes que llegar a tu punto Con tu vida Y con tus cosas Lo vamos a dejar aquí Vale, continuaría Pero es que si continúo Se va a alargar demasiado Así que Creo que lo mejor Es dejarlo aquí Vale, sí Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así, ya sabéis Dejar un like Compartir, si no os dais gusto Suscribiros para estar dando Mi contenido Ya sé apoyarme Y nos vemos en el próximo gameplay Un saludo Ya cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!